Exactamente una pantallita donde vas pagando tu parquímetro y vas sumando ahí la cantidad de dinero, vamos a llamarlo así, que se da alrededor específicamente del parque Carmen, aquí del Carmen. ¿Por qué el Carmen? Porque fue el primero que se nos ocurrió, está aquí cerquita del centro y vamos a ver de qué manera, cuánto genera este parquímetro para poder invertir en el mismo parque, que tengan un porcentaje importante de lo recaudado por medio de parquímetros, que le regrese a la gente que vive ese parque, que visite ese parque.